¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la mazmorra de Mercator, ¿no? De la Kudomo, ya que es el Dungon Rusher y podemos conseguir este escudito que estáis viendo durante las próximas 24 horas prácticamente, ¿no? Así que bueno, vamos a explicar un poquito sobre esta mazmorra, sobre los monstruos y todas estas cositas, ¿no? Empezaremos por los monstruos, ¿no? Para empezar pues tenemos el Arpo, ¿no? El Arpo lo que hace básicamente es atacarnos con golpe de suerte, el cual se puede bostear hasta un 210% con otro hechizo llamado Campero Campante, ¿no? Después tenemos el Destrike, ¿no? El Destrike lo que hace básicamente es darse dos puntos de movimiento, activa el estado de respuesta engañosa que aporta un punto de movimiento a todos los aliados cuando lo golpeas Y además de eso pues te golpea robándote vida, ¿no? Para acabar pues hace un super glifo, el cual no puedes acabar nunca encima de él Si acabas encima del glifo morirás directamente Así que intentar alejaros de los glifos Hay que aclarar que, bueno, este glifo no nos daña únicamente a nosotros También daña a los enemigos si permanecen encima, solo que a ellos no los mata, ¿no? Para continuar tenemos el Ciclofandra, que es este de aquí Que como veis lo que hace es una especie de hechizo similar al Destrike, el cual atrae y empuja, ¿no? Puede bostearse 1000 puntos de daño por empujes Además si le atacas cuerpo a cuerpo ganará 1500 puntos de escudo Y bueno, simplemente si nos ataca el cuerpo a cuerpo pues nos dará un 30% de incurables durante un turno Y para acabar pues bueno, tenemos a Mercator, ¿no? ¿Qué es lo que hace Mercator? Básicamente ataca cuerpo a cuerpo Así que bueno, esto no es nada del otro mundo Ataca en línea, ¿no? Sin necesidad de ángulo de división Lo hace bastante fuerte, hay que decirlo Y aparte de esto, pues también es capaz de atraerte, ¿no? Como veis aquí está atraiendo al Panda Y bueno, dándole un par de hostias bien dadas, ¿no? Para acabar pues bueno, también puede lanzar el hechizo boca a boca Que esto lo que hará será resucitar a un aliado O sea, como quien dice, resucitarlo en estado zombie, ¿no? El estado zombie básicamente sirve porque bueno Como hay que quitarle la vulnerabilidad y esas cosas A veces puedes matar a todos sin darte ni cuenta Y bueno, necesita un aliado siempre para poder quitarle la vulnerabilidad, ¿no? Entonces pues ahí está, resucitando zombies Para continuar, pues bueno, hablemos de los personajes, ¿no? De las razas En nuestro caso, las dos razas más importantes O bueno, las tres más importantes serían Primero, lo que sería el Anutrof Anutrof de retiro de puntos de movimiento, ¿no? Como veis, lo que hace básicamente es Invocar una mochila para que cuando quite puntos de movimiento En lugar de perder la vida a él Lo pierda lo que es la mochila Aparte de eso, quita alcances Y para acabar, pues bueno Tiene jubilación anticipada Que esto también va bastante bien, ¿no? Así que ya sabéis Anutrof de retira de puntos de movimiento, ¿no? Luego tenemos el Jokuka Necesitamos a alguien que pueda hacer mucho daño en muy poco tiempo Como veis, aquí tenemos el Jokuka Con la ira cargada a un millón de puntos de movimiento O sea, anda por todo el mapa Y bueno, ya sabemos Carga la ira, le da Y lanza todo O sea, se carga a los enemigos sin ningún problema Para acabar, pues bueno Tenemos al Panda El Panda ya sabéis que se ocupa de posicionar Pero en este caso solo puede posicionarnos a nosotros Porque en el combate están todos en estado arraigado, ¿no? Que esto lo explicaremos de aquí un ratito Cuando explique algunos detalles más de la mazmorra, ¿no? Otras razas que también pueden ser útiles En mi caso, pues bueno Es el Sardida Que puede invocar los árboles Y así, entre comillas Guiar a los enemigos, ¿no? En línea recta y esas cositas Luego el Selothrop También va muy bien Porque bostea rápidamente los daños de todos A través de los portales Y bueno Ya sabéis Prácticamente el resto de razas puede ir cualquiera, ¿no? Y dicho esto Pues bueno Vamos a hablar de la invulnerabilidad de Mercator, ¿no? Vamos a explicar cómo quitarle Pues esta invulnerabilidad Realmente lo voy a intentar explicar de una forma simple Como veis Está pegado a un monstruo Y ese monstruo Cuando se ha pegado a Mercator Lo que ha hecho es aplicarle el estado ahogado, ¿no? Que es lo que pasa Cuando un monstruo acaba pegado a alguien Si acaba pegado a nosotros Pues moriremos directamente Y si acaba pegado a Mercator Lo que ocurrirá Será que cuando empiece el turno de este monstruo Como estamos viendo ahora Activará Maremoto Dejando a Mercator En estado vulnerable, ¿no? A partir de aquí Pues como veis Ya podremos empezar a golpear a Mercator Hay que decir que bueno En este momento está pegando flojo Porque como veis Están todos vivos Aún no había ningún monstruo en estado zombie Pero una vez Está en estado zombie Golpea mucho más duro a Mercator, ¿no? Es una pequeña aclaración Y visto esto Pues bueno Vamos a hablar del combate, ¿no? Os voy a poner el combate Y os voy a ir explicando Algunos detalles de la mazmorra En principio Lo que tenemos que saber Es que cuando empezamos la mazmorra Pues todos los monstruos Están en estado arraigado, ¿no? Es un estado que aplica a Mercator Y además no podemos acabar nunca Pegados a un monstruo, ¿no? Básicamente por lo que os he explicado Del estado ahogado, ¿no? Si acabamos pegados a un monstruo Moriremos Después de esto Pues bueno Mencionaremos un poco La estrategia que nosotros usamos En principio La estrategia que usamos Es matar Primero al de Strike, ¿no? Que es el que más molesta Con los lifos, ¿no? Una vez acabamos con el de Strike Tenemos que acabar con el arpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el arpo Es el segundo que más daña Después de bostearse Y ya os he explicado Que con campero campante Aumenta el golpe de suerte Un 210% Además gana daños por empuje Que son como mil En daños por empujes Él perderá 10 puntos de movimiento Pero bueno Estará en Pekín Así que tampoco Veremos mucho cambio Y aparte de esto Pues bueno Podrá lanzar Un hechizo llamado Francotirador El cual nos podrá empujar Entre dos o tres casillas, ¿no? Que eso unido a los daños Por empuje Pues puede ser mucho daño, ¿no? Luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría Mercator Y el Ciclofandra ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Ciclofandra Básicamente Ataca de forma lineal, ¿no? Tiene los mismos puntos De movimiento que Mercator Por lo tanto Normalmente Si vamos atrayendo a los monstruos Pues estarán pegadillos, ¿no? Entonces estando pegados Es mucho más fácil Mantenerlos juntos Es mucho más fácil Quitarle la invulnerabilidad A Mercator Y estas cositas, ¿no? Entonces con esto Quiero decir Que dejamos para el final Al Ciclofandra Y bueno Una vez muera Lo resucitará Porque ya sabéis Que Mercator tiene Pues no sé Sus bolas de dragón Para resucitar a la gente A su bola Y bueno Cuando lo resucita Con el boca a boca Pues aparece El último al que hemos matado En este caso Como es el Ciclofandra Pues ya sabéis Es el que aparecerá Y el que menos nos molestará ¿No? Después de esos turnos Pues bueno Podrá seguir resucitando A otros monstruos Pero tarda unos Tres o cuatro turnos Aproximadamente En volver a resucitar A otro monstruo Así que bueno Durante esos turnos Deberemos intentar Pues quitarle la invulnerabilidad Y ir golpeando ¿No? En principio La estrategia básica Que se usa siempre Es la de intentar Huir de Mercator ¿No? O sea Tenemos que intentar Que no nos arrinconen Por eso muchas veces El celoto Puede ser interesante En esta mazmorra ¿No? Porque los portales Además de aumentar los daños Pues te permiten Ir de una punta a otra Sin ningún problema Y bueno Hay que dejar claro Que en este caso ¿No? En este combate Pues yo me dejé arrinconar Y me morí Así que bueno Más adelante Me veis a mí Con los cigarrillos Por el suelo Y esas cosas Pero no es nada De lo común Simplemente Fallo técnico Además como iba Con Arcomax Que es un genio ¿No? En estas cosillas Pues bueno Ya sabéis Confianza ciega Él se lo guisa Él se lo come Y ¿Qué explicar más De la mazmorra? Pues no hay mucho más Que contar Simplemente Evitar siempre Acabar encima De los glifos Esto es muy importante Hay gente que lo olvida Se queda encima Y por esta pequeña tontería Pues muere Sin darse ni cuenta Lo también Algo interesante Es estar siempre Atento a los puntos De movimiento De los enemigos ¿No? Porque en muchas ocasiones Deberemos guiarles Deberemos invocar cosas Y deberíamos estar A suficiente distancia Como para que el monstruo Se mueva Hasta lo que hayamos invocado En lugar de donde Estamos nosotros ¿No? En muchas ocasiones Se ocurre O sea Invocas un árbol Resulta que tú Estás a lo mejor A siete casillas Y el monstruo En lugar de ir a por el árbol Va a por ti Porque bueno Le quedan puntos De movimiento Suficiente Para llegar hasta ti Y entonces Pues la inteligencia Artificial Es lo que tiene ¿No? Primero ir a por ti Y si no puede contra ti Pues bueno Ir a por los monstruos Y esas cosillas ¿No? Para acabar Pues bueno Eso Intentar encontrar Un Anutov Con bastante retiro De puntos de movimiento Y una cosa importante Que casi se me olvida Es que En algunas ocasiones Cuando curéis Pues Podéis liarla Un poquito parda Porque hay un efecto Que empuja A ciertos personajes Que estén Entre comillas Cerca de aquel Al que habéis curado ¿No? En este caso Curábamos con el arco koa Y sí A mí me empujaron Algunas veces Así que Eso es todo El resto de la mazmorra Pues simplemente Es estar atento A todo A eso A puntos de movimiento A que no te alcancen Los monstruos A intentar invocar Cosillas para despistarlos Y que vayan Donde vosotros queréis Y sobre todo Mantenerlos juntos Que es lo más difícil ¿No? Así que es cierto Que lo que es El ciclo Fandra Y el Mercator Pues tienen la misma Cantidad de puntos De movimiento Por lo tanto Es mucho más fácil Pues que se muevan Para el mismo lugar Gastando los mismos puntos Pero también es eso O sea Hay que tener suerte En muchas ocasiones Para que se queden juntos Y quitar siempre La misma cantidad De puntos de movimiento Que necesites ¿No? En este caso También os cuento Que este combate Fue un poco A lo loco O sea Prácticamente Esta ha sido La mazmorra Esta ha sido La guía Espero que os vaya Muy bien En estas horas Que quedan Para intentar Conseguir lo que es El escudo Y también tengo que decir Que bueno Con este sistema Básicamente también Liberáis lo que es El logro De última posición Así que nada Creo que con esto Voy a despedirme Y nos vemos En la próxima ocasión Y para acabar Pues bueno Si os ha gustado el vídeo Pues podéis darle like Podéis compartirlo En las redes sociales Que eso siempre ayuda mucho Y nada Nos vemos Chao chao